En Grecia, escupirle tres veces a un niño es de buena suerte. ¡Ya, papá! ¡Ya, ya los he visto! ¡Meto! Falta el tercero, Mistófolos. ¡Gracias, papá! ¡Mistófolos! Pero imagínate que ya es tan normal que una señora en la calle y nada más ves como las fútbol así. Y la señora. ¡Dale las gracias al señor! ¡Pinche gallo! ¡Todo se dice! ¡No mames! Escupirle tres veces a un niño es de buena suerte. ¡Ya se me dio un ganas de ir a Grecia! Imagínate, lo llevas a su bautizador y el padre. ¡Qué pobre chavita! ¡No mames, güey! ¡Qué pinche mamada! Oye, porque hasta que nos vamos de viaje a Grecia nos acordamos del dato. Este dato nunca se corroboró. Y aparte le escupimos a un turista. A un niño coreano que se bajó del crucero. ¡Ah, ya traían los ojos cerrados! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no mames! ¡El niño! ¡Ah, la velga! ¡Velga, velga, velga! ¡Yo quería ver el pantelón! ¡Ay, no mames! ¡Un turista! ¡Ay, verga, güey! ¡No mames escupirles tres veces! ¡Qué horror, güey! Aparte tres, güey. Todavía dejas una y dices, bueno, pobre cabrón, pero... ¡Ay, mira! ¡Ay, verga! Pero este sí trae dedicatoria larga. ¡Léete la dedicatoria! A ver, este es el libro de las cochinadas. Este es otro libro que me hicieron. Lobo Ricardo, los espero en mi caberino para corroborar ese libro. Querido Ricardo Islobotsky, infinitas gracias por siempre alegrar mis días. ¡Ah! ¿Cansas? Ah, con sus ocurrencias e irreverencias. Son un respiro en este mundo donde ya no te puedes reír de nada o todo es incorrecto. ¡A huevo! Los quiero mucho y les deseo todo el éxito del mundo hoy, mañana y siempre. Les obsequio este libro que habla del tema favorito de la cotorrisa, la caca. ¡Eh! Con mucho cariño, sus fans, Delia Nieto, Jonathan Nieto y Carlos Estrada. Monterrey, Nuevo León, al 31 de enero, 2020. ¡Qué chido! ¡Pinches regios, güey! Muchas gracias. Sí, no sé, súper rifaron. Sí. A ver, ¿quieres leer un dato de caca? A ver. A ver. Eso me emocioné. La primera es ¿Por qué hacemos caca? A ver. Me parece. ¿Por qué hacemos caca? ¿Por qué hacemos caca? Ay, verga, pero este es... ¿Por qué hacemos caca? No, pero es que este es un libro. Es un libro. Pues, ¿qué pensabas, güey? No, o sea... Origami. Das tu caquita de arriba. ¿Puede que era una hamburguesa, güey? Realmente es un libro. No, o sea... No, sí. No cabe la menor duda. ¡Qué bonito! Desde que lo abrí yo ya sospechaba muchísimo. O sea, no son datos curiosos. Es una lectura, más bien. Es lo que quería decir. Es una lectura. A ver. En primer lugar, porque es un placer. Sí, y cagar es delicioso. Yo lo disfruto, cabrón. Se me duermen las piernas. Ahí estás, pendejando. Yo ya depende de lo que haya comido. Hoy lo he estado pasando muy mal. ¿Qué harían en el antaño, güey? Que no podía haber nada que leer. Los ricos sí le llamaban al esclavo. Sí, pláticame algo. Pláticame algo. ¿Cómo te fue hoy? Hoy me dio tres cachetadas, señor. Ah, esa es la buena suerte. Te voy a escupir. Es la buena suerte. Todo organismo necesita... Todo organismo necesita energía para llevar a cabo sus actividades. Y un subproducto de ellas es precisamente la caca. Me encanta que le pone la caca. La caca. La energía que el cuerpo requiere se obtiene de la energía química que proporcionan los alimentos y el aire que respiramos. Lo ideal sería que aprovecháramos todo lo que comemos con lo que seríamos una máquina perfecta. Pero no ocurre así. La digestión empieza en la boca cuando masticamos los alimentos y se mezclan con la saliva para producir el bolo alimenticio. Cuando tragamos, el bolo empieza a caer al estómago por el esófago. En el esófago hay un líquido que deshace todo. Bueno, casi todo. El ácido clorhídrico. Además de enzimas que desbaratan los alimentos. Poderosísimo. Por eso el estómago es tan cabrón, güey. Porque el mismo ácido no lo disuelve. Ese pinche estómago es una mamá. Tú ya te estás pasando de verga, pero el estómago... Sí, yo después de un poquito estoy viendo... ¡Ah, cómo de que no! ¿Cuánto que sí? Estaba viendo un programa que... Para tomar reto personal. Que si tú agarraras un poquito de ácido de tu estómago y te lo pusieras así en la nariz, en menos de una hora empieza a carcomerte la piel. No mames. Sí, güey. Qué loco. Por eso Mauricio Clark se echaba mucho ácido de su estómago. No mames. Escucha, Mauricio Clark. Ya estoy hasta la verga de ese cabrón. Sí, ya no quiero ni hablar de él, güey. Ahora se llama diferente. Sí, ahora se llama como Kevin Clark o una cosa así, güey. Che, pendejo. Es un imbécil. Lo que necesitas es un pitote, Mauricio, y dejarte de mamadas, güey. Ya dejaste las drogas, no dejes el pito. Es lo que te gusta. Atentamente, es lobo. Por favor, si alguien lo conoce, sí vaya a decirle en el mejor de los planes que vaya a chingar a su puta madre. Sí, en el mejor de los planes, sí. En el mejor de los planes. Sí, coincido. Lo odio, lo odio, lo odio con todo mi ser, güey. A ver, luego le hemos viendo cosas de la caca. Los jugadores a los que he odiado menos. Hitler era simpaticón. Pintaba bonito. Y aquí también hay uno de mil. Y al final los judíos sí llegaban a ser insoportables. Y ya justificaban. Mil preguntas y respuestas. Perdió a un tío Rudolf. Es que sí, sí las cagas.